Amigos, estamos en el lucha del perro, perro es una función más exitosa de los perros y termina candente esta igualdad porque es como la lucha estelar, porque había una lucha de perros contra el Lamar, contra el hijo de Budemont Junior y resulta que ellos terminan el pleito, ¿crees que se pueda dar ya esta igualdad o esta lucha de apuestas entre ellos? Bueno, de hecho, es algo muy importante, dentro de nuestro programa que se llama La Rebelión, nosotros no tenemos cadena, nosotros queremos que la gente salga contenta, de que la gente vea lo que es lucha libre, de que ciertas los luchadores, lo que están pasando, si estuvieron problemas, pues para nosotros es material que podemos escutar, es material donde podemos meter un mano a mano a la par, contra el Lulemon un triangular, un cuadrangular donde podemos ajustar las máscaras, donde yo ya les he reiterado, a mí me gustaría que fuera en el Zócalo, nada más es cosa de que yo ponerme de acuerdo, de hecho no me acuerdo con las autoridades dentro del Instituto Federal, que fuera en el Zócalo, han hecho el pino más grande del mundo, han hecho la pista más grande del mundo, me gustaría que México fuera la sede de la función más grande del mundo, yo la pongo gratuita, yo de antemano le digo a la gente que la pongo gratuita, pero que sea para la gente, para la gente, para nuestro México, que fuera, imagínate, la función más grande del mundo, que se llevara el Draco Guinness, o la función más grande del mundo, que fuera aquí en México, y apostando una máscara, apostando una cabillera, apostando un campeonato, entonces yo creo que todo esto es material, las confrontaciones que se han visto, las confrontaciones que han pasado, son muy importantes para la empresa de los perros del mal y más que nada, que la gente se ve muy contenta. Bueno, yo creo que se ha denigrado, se ha vuelto dentro de la mitad de la lucha libre, mucho el ambiente de eso que entra en la internet y ponen y sube y dicen y esto, pero la realidad de las cosas es otra, o sea, yo no me voy a poner a, con un chavo que no sabe, o con una, no sé quién sea, la que pone, o las revistas que a veces se dicen que hablan mucho, que saben de lucha libre, que en realidad, pues lo único que hacen es criticar un deporte porque si la empresa ya sea triple A, el consejo, los perros del mal, o los independientes, siempre cometen errores, pero viene una empresa americana, todo lo hacen bien, todo es maravilloso, todo es, entonces es lo que vamos a, ¿no?, al dicho que dicen de los cangrejos, cuando son mexicanos hay que jalarle los pies, ¿no?, y cuando son americanos hay que ayudarlos, entonces a mí me, la verdad es que me tiene sin cuidado, de hecho este lunes a las 5.30 de la tarde, es la función que grabamos en sala de armas, sale el hijo del santo, tenemos otras contrapresiones con el hijo del santo, con LUDEM y con el de aparte, unos americanos, nosotros somos una empresa que así de pequeña, está así de, logramos grandes cosas, entonces con TBC Deportes hemos hecho grandes cosas, y yo creo que no hemos caído con la igualdad de otras empresas, porque ya sea, no me gusta hablar mal de las empresas, pero han caído lo mismo, lo importante de los perros del mal es que es una lucha libre diferente, es una lucha libre para la gente, para el pueblo, que muchas veces se sienten, este, se sienten como peces en el agua, puedo decir, por muchas razones, entonces yo creo que es muy importante que la gente vea, yo nunca les digo, yo no les digo que estén con los perros del mal, vean nuestro producto, vean nuestras empresas y que decidan, siempre y cuando lo vean con ojos de que quieren ver algo nuevo, que quieren ver algo que les llene, entonces nuestro lema, así como les hemos dicho que los perros del mal, los perros no perdonan, Dios no perdona a los perros, Dios perdona, a los perros no, este, líder por naturaleza, nuestro nuevo lema es de no somos los únicos ni los mejores, pero somos la diferencia, por eso quiero que nos vean. Ya, para terminar, tanto en Facebook como en Twitter, mucha gente entra y pide a los perros en el interior, a la pública, vienen colchones en San Luis, vienen colchones en Monterrey, ¿a dónde más están por impulsar? Bueno, pues de hecho vamos a San Luis, vamos a Monterrey, vamos a, tenemos dos magnos eventos en Mexicali, en Tijuana, en Tijuana va a ser un evento, o sea, grandísimo, estamos haciendo muchas cosas, yo lo que les digo es de que a veces tratan de, como decir, ay los perros del mal, le hicieron esto, o sea, quiero que nos entiendan que tenemos un año, un año nada más y lo que hemos logrado, entonces, yo no me gusta hablar mucho, me gusta que la gente vea nuestro producto, que lo perciba, que vea las estrellas, que vea las luchas y al final de cuentas que la gente decida, pues de pronto es muy diferente a lo que existe en el mercado, entonces yo creo que vamos a tener mucho éxito y les deseo mucho éxito a las demás empresas, yo soy una persona que me quiero comer pastel Luis solo, yo creo, yo sé que hay gente que no le gustan las funciones de los perros del mal, o que me odian a mí, o que odian a los perros del mal, o que no les gusta Ligua del Santo, o no les gusta Llea Pá, pero hay gente que le gusta Llea Pá, hay gente que le gusta Llea Pá, hay gente que le gusta Llea Pá, que le gusta Blue Demon, que le gusta Mr. Águila, que le gusta Super Crazy, esa gente nosotros queremos motivarla y que esté con nosotros. ¿Alguien mensaje final para la profesión que te apoya, te grita, pero está aquí en las funciones de México? Bueno, yo creo que lo más importante, que luchamos mucho, luchamos mucho por un año en tener alguna televisora, en tener arenas, en tener funciones, en tener estrellas, pero esa gente que ha estado con nosotros, que ha sido leal, que son perros del mal de sangre, no por cortar una camiseta, sino que lo tienen en el corazón, a esa gente le agradecemos que esté con nosotros y que esperen de los perros del mal, no mucho, sino lo mejor, que recuerden que no somos los únicos, ni somos los mejores, pero sí, siempre vamos a hacer la diferencia. Donde están perros? Quiero verlos saltando, come más perros, quiero verlos gritan, quiero más perros, ya lo...